¿Qué es lo importante que nosotros rescatamos de que en este programa de Euroclima Plus hemos logrado contactar o despertar el interés de otros países que también vienen en el tema de la construcción del NAMA de arroz y de ganadería. Al nosotros iniciar estos procesos podemos intercambiar informaciones con países que ya tienen adelantado este tema o países que les interesa el tema pero que por ahora, ahorita mismo no es prioritario pero que en un futuro inmediato lo puede ser. De tal forma que durante todo el proceso que vamos a construir este proyecto en los próximos 24 meses a través de webinar, a través de reuniones virtuales, vamos informando el proceso. Inclusive nosotros al final del proceso queremos dejar un legado como en una plataforma robusta ya sea un learning, cosa de que los países o los interesados puedan entrar a estas páginas y ver la información que se rescata de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!